...el congresista Tejada, que vaya al juez de paz, ahorita, y que diga, yo quiero reconocer. Que no me venga, pues, con que no lo dejan. Si no va, ya es otra cosa, presidente. Entonces, démosle la oportunidad y después analizaremos, presidente. Porque esto es bien fácil, bien fácil es, basta con eso. Si hay oposición válida, incluso si hay una controversia, el juez dice, ADN. Y con el ADN, ni hablar, que ya tiene, pues, su derecho garantizado. Y se acaba su sufrimiento. Creo que hay una iglesia o algo así que se llama, pare de sufrir, pare de sufrir, congresista Tejada. Ahí está, la solución. 28, 4, 5, 7, artículo 1. Me pide una interrupción, presidente, el congresista Guevara. Gracias, congresista Mulder. Gracias, presidente. Yo creo que además aquí en el Congreso hay una experiencia muy similar, a la que incluso podría pedirle asesoramiento. Si no me equivoco, creo que está en ese mismo procedimiento el congresista Javier Velázquez, que es que, por lo tanto, ya habría una experiencia, señor. Gracias. Yo, bueno, este, referirse así directo a terceros, bueno, ya él verá como, este, ve esas cosas porque desconozco. Pero ahí está. Así que, presidente, dejemos, démosle unos días y vemos, pues. Y según eso, presidente, le propongo posponer este tema y que vayamos de una vez, como está pidiendo el congresista de la UNDE, al tema que nos han comprado. Sí, vamos a terminar este punto aquí, vamos a, yo voy a conversar personalmente con Rita Tejada, vamos a oficiales, pedir que, presidente, que nos explique con sus palabras qué es lo que quiere decir la comisión y luego veremos, ¿no? Y lo apoyamos para... Sí, luego veremos. Vamos entonces, por favor, ya continuando la audiencia. Bueno, lo que se ha decidido, Carla, es que el presidente del grupo de trabajo, Humberto Lai, va a conversar con Sergio Tejada, va a pedirle una información respecto a este tema y el tema de su hija, su hija no reconocida. Ya han escuchado al congresista Mauricio Mulder, quien ha hablado fuerte en su contra. Y ahora lo que se va a analizar y retomar es el tema, congresista, el tema de Carmen, no de Carmen Momonte, perdón, de Zenaida Uribe. Se ha convocado al gerente general de la empresa Punto Visual. El señor Albujar ha presentado un escrito para no presentarse y quien ha llegado es el gerente general de la empresa en representación del empresario Albujar. Bueno, estamos en vivo en estos momentos. La avenida en representación para tocar el tema de Punto Visual y el caso de Zenaida Uribe. Ahí está, lo tenemos en imagen. Carlos Antonio Sotomayor Castillo es. Carlos Antonio Sotomayor Castillo es el que ha llegado. Él es el representante de Punto Visual.